Unidad por la Línea ha hecho público su apoyo a la propuesta relativa a la resolución de sugerencias y observaciones y la aprobación de anteproyectos redactados para acometer reformas en el estadio y abarcamientos en la finca municipal, debatida en el Pleno Extraordinario del día de ayer. UPL cree en principio que el proyecto es positivo para la ciudad y a la vez para la Real Balompedica Linense, aunque habrá que esperar los contenidos y la normativa que regirá en el concurso de adjudicación. Por otra parte, María Isabel Soiza, concejal de UPL, ha mostrado su rechazo a que los plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, y comisiones informativas se celebren en horario laboral, cuestión esta que provoca el no poder asistir a la mayoría de ellos, ya que ni está liberada ni trabaja para la administración pública. La concejal exige a los grupos políticos PP, PSOE e Izquierda Unida que tomen conciencia sana pensando que la labor del concejal puede estar fuera del horario laboral y que no todos los concejales cobran de la administración, ni de grandes empresas, ni están jubilados. Mantiene que un concejal no debe detener el horario de un funcionario de 8 a 3, como se viene imponiendo desde hace años, y manifiesta que UPL volverá a solicitar cada vez que esto ocurra que los plenos y comisiones se celebren en horario de tarde.